El ministro de la defensa, y hemos hecho esa convocatoria de oficiales retirados porque nos da dolor ver a los actuales oficiales activos de la Fuerza Armada donde aquí en Puerto Tuna, donde está el poder del país porque son ellos los que mantienen a este gobierno asesino que está matando estudiantes, que está masacrando a la gente, que está masacrando al pueblo y nosotros queremos que estos oficiales activos, generales, almirantes y en todos los grados piensen la realidad y traten de recuperar los valores y los principios de la Fuerza Armada que se han perdido además queremos hacer entrega de un documento porque el día 26 entregamos una carta donde hacíamos una solicitud y hoy venimos a buscar la respuesta y ellos lo saben, los oficiales activos generales, de que los militares somos responsables y siempre nos deben dar respuesta y lo que han hecho es mandar a una guardia nacional que tiene preparado municiones con cabilla, con metro donde han matado a una gran cantidad de jóvenes venezolanos que es la punta de lanza de la sociedad venezolana y a ellos no les importa, todo por orden del alto mando militar y de las cúpulas del gobierno eso es lo que venimos nosotros, a rectificar y tratar de recuperar a nuestra organización militar y sobre todo tratar de recuperar a nuestro país que está en manos de asesinos, de colombianos y de comunistas ¡Gracias!